Entrenadores que ganaron el título de liga como jugador y director técnico con el mismo equipo en México Pocas veces en el fútbol mexicano se coincide que una misma persona sea exitosa tanto como futbolista como siendo el entrenador con un mismo equipo Pero en el fútbol mexicano ha habido casos en los que efectivamente lograron levantar el título de liga siendo jugadores y después entrenadores del equipo El caso más reciente y que sin duda tenemos más en la mente es el de Juan Reynoso Actual entrenador de la máquina que en 1997 siendo el capitán del equipo alzó el título y a partir de ahí todos sabemos lo que pasó Cruz azul para volver a ser campeón Pero fue precisamente el mismo Juan Reynoso quien tuvo que volver para devolverle la gloria al equipo 24 años después y alzarse con el título de la liga en el 2021 Por supuesto que no podíamos dejar a Ricardo el Tuca Ferretti fuera de esta lista El actual entrenador de los Bravos de Juárez en su momento llevó la gloria a los Pumas de la UNAM Y como futbolista ganó dos títulos con los felinos El primero en la temporada 80-81 y el segundo exactamente 10 años después en la temporada 90-91 Con el inolvidable Tucazo, aquel golazo que le anotó a la América en la final Fue en el clausura 2009 cuando siendo entrenador de los Pumas alcanzó la gloria y pudo hacer a los universitarios campeones de liga Y aunque sabemos que Chivas en estos momentos no vive el mejor momento También se hacen presentes en este conteo gracias a José Manuel, el Chepo de la Torre Fue en la temporada 86-87, que alzó el título de la liga como jugador y para la apertura 2006 hizo campeón nuevamente rebaño en aquella final en contra del Toluca En esta lista habrá 12 entrenadores que quizá no muchos recordaban han logrado el título de liga como jugador y entrenador en el mismo equipo Y el primero que nombraremos será el maestro Benjamín Galindo Como jugador de Santos Laguna logró el título de liga en 1996 Y para el clausura 2012 logró alzar el título de liga como el entrenador del equipo de la comarca lagunera Y hablando de maestros, una de las grandes leyendas de la América es Carlos Reynoso Quien como jugador levantó el título de la liga en dos ocasiones El primero fue en la temporada 70-71 Y el segundo en la 75-76 para la temporada 83-84 Ahora como entrenador azul crema volvió a levantar el título para el equipo azul crema Los Pumas de la UNAM vuelven a hacerse presentes y ahora es turno de Hugo Sánchez Quien en 1977 y 1981 fue campeón de liga siendo la figura de los universitarios Y para el 2004 Hugo se convirtió en el primer entrenador en hacer bicampeón a un equipo en torneos cortos Ganándole la final a las chivas rayadas del Guadalajara y a rayados de Monterrey Haciendo historia en el fútbol mexicano Y recuerdan que Juanca mencionó en esta lista habría dos entrenadores que quizá muy pocos recordarán Pues les presentamos al Profe Cruz El entrenador alzó el título de la liga como futbolista con los potros de hierro del Atlante en el 93 Y contra todo pronóstico en el 2007 le ganó a los Pumas de la UNAM la final de la liga Cuando el equipo universitario para muchos era favorito al alzar el título Por lo que el Profe Cruz se gana merecidamente un lugar aquí Gambeteros, sabemos que nos van a preguntar ¿Y dónde dejaron a Javier de la Torre con Chivas, Nacho Ambriz con Necaxa y la Tota Carvajal con León? Bueno, aquí solamente agregamos a quienes fueron campeones de liga en ambas etapas Algo que ninguno de los tres antes mencionados logró como entrenadores Solamente ganaron alguna Copa MX, Copa de Occidente o Campeón de Campeones ¿Qué les pareció este conteo gambeteros? Recuerden que en los comentarios nos pueden sugerir contenido que les gustaría ver en la Gambeta México Así que los leemos con atención